¿Qué suerte es nacer en un lugar tan hermoso? ¿Qué bonito es crecer en un lugar tan especial? ¿Qué fortuna tan real es gozar de sus playas y bahías? Disfrutar de la gente, los amigos y la familia Cerro de la Memoria tienes mil historias de amor Eres testigo fiel del pasado, el fan número uno del béisbol Bendito el momento que se me ocurrió Escribir una canción a los mochis Porque como los mochis, no hay dos Ya llegué A la tierra de grandes amigos Esta tierra donde yo he nacido es mi mochis querido Donde existe una imagen santa Que bendice a todos los viajeros Allá en lo más alto del cerro Más cerca del cielo Cantaré Mi canción de todo corazón Desde Choice hasta ir a la isla del Farayón Sinceramente yo les digo El por qué no olvidar mis raíces Es porque tuve momentos amargos y momentos felices Es mi mochis querido Es mi mochis querido Lugar donde yo nací Tierra de grandes avances Ciudad de grandes avances Ciudad de alto frenesí Es mi mochis querido Es mi mochis querido Donde yo aprendí a vivir Donde encontré un amor Y con ese amor Y con ese amor Soy muy feliz Gracias don A esta tierra a la que yo le canto Desde la sierra hasta llegar al puerto De Topo lo manto Aún fueron sus inicios Con gente que es muy hermosa La misma que hay en la higuera De Zaragoza Y andaré Por estas calles que tiene su esencia La de Goyado La Obregón Con Leiva Y su independencia Gracias también le doy al guayabo A San Miguel por todas sus costumbres Y al Carrizo Que tendrá por siempre a mochis en la cumbre Es mi mochis querido Lugar donde yo nací Tierra de grandes avances Ciudad de alto frenesí Es mi mochis querido Donde yo aprendí a vivir Donde encontré un amor Y con ese amor Soy muy feliz Música 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 Quiero agradecer infinitamente El apoyo a la empresa Formato Computación Que se encuentra por Ángel Flores Y Cano También quiero agradecer A Dulcilandia En el Valle del Carrizo Con el mejor surtido en dulces Para fiestas, reuniones Y piñatas Taco seco El original El mejor sabor de los mochis En taco seco Los de la Carranza Los primeros Los auténticos Los originales Botas El potrillo Con el mejor surtido En botas Calzado Sombreos Todo lo mejor En ropa Vaquera Tacos Los Dana El mejor sabor De los mochis Con la carne más blandita Y la carne más exquisita De las colonias Santa Teresa Por el Pedro Anaya El sabor del hot dog El sabor de la hamburguesa El mejor sabor Está en la esquina Ahí con el señor Que todos conocen Que el más amable Con el señor Rafa Estudios Maedbel ¿Quieres grabar profesionalmente? ¿Quieres hacer tus grabaciones profesionales? Estudios Recording Se pone totalmente a tus órdenes Gracias a todas estas empresas Por apoyar los valores Y el amor A nuestra tierra A nuestro mochis querido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!